Por la tarde Muammar Gaddafi pretendía entrar de manera clandestina a nuestro país, pretendía refugiarse en nuestro país en México. Imagínense nada más, imagínense nada más lo que iba a suceder. El gobierno mexicano, estoy leyendo el portal de enterados, dice el gobierno mexicano detuvo una red criminal internacional que ayudaba a Sadiq Gaddafi, hijo del ex dictador Muammar Gaddafi, a refugiarse en nuestro país con entidades falsas. Imagínense nada más, es Sadiq Gaddafi, la vocera del gobierno federal y Alejandro Poaret, titular de los generales de gobernación, informaron que fue descubierto este trabajo que querían hacer de manera clandestina. Imagínense nada más el hijo de Muammar Gaddafi aquí en México. Las broncotas que se hubieran dado, el tipo de atentados. No, 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 de por sí, no, no estamos acabando los mexicanos. Así creo que es un dato bastante interesante. De esto y más le vamos a estar contando en este espacio. Enhorabuena por esto que hizo el gobierno federal, la Cancillería mexicana. Hoy está dando cuenta que es una medida muy acertada. Estados Unidos está reconociendo que México no permitió que el hijo de Gaddafi, si viniera, pues ahora sí que a tomar posesión en nuestro país, viniera a refugiarse a México. Le digo, imagínense nada más las broncas que hubiera habido. ¿Saben qué hubiera pasado cuando hubiera habido algún atentado, algún intento de asesinato para este joven? Porque además, para este señor y su familia, iban a entrar con identidades falsas. Iban a falsificar documentos. Imagínense, al ratito iban a decir que todo era culpa del narcotráfico. Así que vaya, vaya, buena noticia. Parece que se quería ir allá a Nuevo Bahía de Banderas. Le digo, parece que es donde se quería ir, allá este señor, el hijo de Gaddafi. Así que qué bueno que se dieron cuenta. Es una buena noticia. Una bronca menos, como si no tuviera bronca en nuestro país. Esto y más le vamos a estar informando en este espacio. Ahora déjenme ir a lo que sucedió un día como hoy. Por la tarde.